Hola desde PorPicos.com Hoy vamos a ir desde el lago Ercina de Covadonga a Las Bobias y llegaremos hasta la vega de Ario. Aquí vemos el lago Ercina parcialmente congelado, por eso no hace espejo. Es muy agradable ver este paisaje. Aquí miro el paisaje, en fin, la verdad es que es estupendo. Aquí continúo, voy andando, dejo a mi derecha el lago Ercina. Llego aquí a unas cabañas que hay a la izquierda, que dan un toque enográfico bonito. Ahí de espaldas el lago Ercina. Aquí me asomo un poquitín a ver de nuevo el paisaje, que no me canso de ver. Y continúo hacia abajo por al lado de las casas, de las cabañas. El continúo hacia adelante hay sendero, y donde no hay está marcada la huella más o menos. Es un lugar de bastante tránsito, que le gusta mucho a la gente ir. Aquí ya casi todo nieve. En los sitios que daba la sombra estaba bastante duro, estaba helado, había hielo. Ahí vemos el torre Cerredo y Pico Cabrones, ahí al fondo, que nos asoman allí a lo lejos. Aquí continúo, ya casi todo es nieve. La verdad es que la nieve estaba bastante bien, un poco dura y bien, no hacía falta ni raquetas ni crampones. Ahí continúo la huella. Y aquí ya vamos enfocando, ya casi llegando a las bovias, que es una majada donde los pastores tienen ganado en verano. Estas son las cabañas que hay de pastores. Actualmente lo habitan dos pastores. De hace muchos años que están ahí. Cuando veo esos árboles que tienen, recuerdo que me comentaba uno de los pastores, que un día estaba podando el árbol y un ecologista le denunció. La verdad es que es vergonzoso, porque claro, esos árboles están ahí porque les cuidan. Aquí es una cabaña con varios habitáculos. Aquí meten las cabras y las ovejas en una parte. Para reguardecerlas por la noche, para protegerlas de los lobos. Y luego tenemos aquí otro, vamos un poco hacia abajo y vemos otro habitáculo en el que meten pues también o las cabras o las ovejas. Y así, aunque parece pequeños, pero caben muchas. No sé cómo hacen, pero se meten ahí juntas y caben bastantes. Aquí ahora vemos, ese es el ventano por donde entran las gallinas, que en verano andan por allí también, picoteando. Y las pone una pasarela por la que suben y bajan. Este es un sitio donde las meten en verano para ordeñarlas a las ovejas y las cabras. Sacan el queso, perdón, sacan la leche para hacer el queso. Y aquí, bueno, hago una toma bajando hacia abajo. Un poco cuidado porque había sitios que estaba bastante dura la nieve y había peligro de patinar. Ahí continúo. Ahí están los famosos árboles que yo decía, aquí las cabañas. En realidad es un pequeño poblado que hay que en verano pues vivían varias familias hace años. Ahora ya les digo que solo quedan dos. Este es otro prototipo de cabaña. Que es lo mismo, pues tenía un corral amurallado con su parte superior e inferior para dividir el ganado y guardarle por la noche. Aquí ya continuamos hacia la vega de Ario. Casi todo estaba nevado por donde pisabas, pero bueno, no había tampoco exceso de nieve, ya se había quitado algo. Aquí hay este agua, este con el deshielo, y bueno, siempre hay agua emanando por ahí, donde bebe el ganado. Pero curiosamente hay un pequeño, como parece un riachuelo, pero si le seguimos, ahí a unos metros, desaparece, se lo traga a la tierra. Se filtra el agua y ya está, hasta ahí ya va. Es una pena porque podía dar agua a otros sitios. Continúo hacia arriba, en dirección a Ario. Aquí me hago una toma, veo mis, como se llaman estas, raquetas, que son gigantes, no sé, las cogí y no estaba muy informado, me las compré, pero la verdad es que son grandísimas, son un incordio terrible. Aquí solamente huyendo el ruido de mis pasos, el crujir de la nieve. Ahí está siempre el rebeco que mira, siempre hay un rebeco espiando, no sé cómo lo hacen, pero siempre te está mirando algún rebeco. Aquí voy avanzando. Y ahora si nos fijamos ahí, a ver, ahí salen, a ver. Bueno, sigo andando. Un saludito. Hay una toma ya desde el suelo. Y ahí ya me fijo un poco adelante y veo unos rebecos que están pasando de un lado hacia otro. Me han visto y se van, se van de la zona para, se sienten asustados para no verse amenazados. Ahí van subiendo. Ahí ya por arriba ya estamos acercándonos a la vega de Ario. Estos son ya los jitos grandes que hay ahí para decirnos que estamos llegando a la vega de Ario. Esto se llama el jito, que hay ahí un jito también. Y aquí tenemos la canal del agua. La canal del agua. Ahí tenemos también el pico Cabrones y Torre Cerreriosas. La canal de Dobresengos. Aquí ya entrando en la vega de Ario. Me quedé un poco atrás, no llegué hasta dentro de la vega porque vi que estaba cambiando el tiempo. Y no veía más que unas nubes negras y me di la vuelta porque, para prevenir. Ahí ya entrando el maravilloso paisaje del macizo central. Aquí tenemos la canal del agua. Aquí la canal de Dobresengos. Y esto es todo. Aquí los consejos. Para que no se nos olviden cuando vamos de montaña. Y pues ya sabéis que me gusta llevar una tijera y limpiar lo que invade el sendero. Y así lo conservamos todos y lo disfrutamos todos. Un cordial sagludo y gracias.